Hola amigos como estan, en este video les voy a enseñar a como descargar, ver y descargar películas gratis totalmente desde nuestro dispositivo android, esta aplicacion tambien funciona para tabletas y cualquier dispositivo android, aqui por ejemplo esta aplicacion todavia de milagro se encuentra en la playstore, digo de milagro porque estas aplicaciones no las suelen borrar, aqui por ejemplo abajo les muestra todos los datos de la aplicacion los comentarios, aplicaciones relacionadas y cosas por el estilo, esta aplicacion es muy buena porque reune servidores asi que ustedes si conoce algun servidor lo pueden utilizar como preferido, tambien las podemos descargar como ven, una vez descargada la abrimos y nos muestra dos opciones, tres opciones de servidores, el tercero no funciona, por ejemplo yo pica en el primero, aqui nos muestra dos opciones, la primera seria buscar las peliculas y la segunda seria los estrenos, yo voy a aplicar los estrenos para mostrarles, aqui nos mostraria las ultimas peliculas que se han agregado en los servidores, hay unas que son viejas pero porque porque las borran y los vuelven a subir para que los dejen subir, para que los dejen tenerlas en el servidor, en caso de que la pelicula que ustedes busquen no esta aqui, ponemos en buscar y por ejemplo yo buscar aqui una pelicula random, por ejemplo aqui me gustan los resultados de la busqueda, pueden intentar con cualquiera, recuerden que por ejemplo algunos links no funcionan, por ejemplo este creo que no me funciono, a veces una pelicula es muy nueva las tumban de la red y no la podemos ver en la aplicacion pero solo seria cuestion de esperar a que la vuelvan a subir, bueno voy a buscar ahora con cualquier otra pelicula, por ejemplo movi-las de los ultimos estrenos, aqui nos muestran, en cada cuadrito nos muestran las opciones que seria la de favoritos y la de aplicar a la pelicula, una de una pequeña imagen y a veces traen animaciones, por ejemplo yo voy a intentar con esta y con el primer servidor, aqui nos muestra tambien el idioma y los subtítulos que tienen necesitas la pelicula, por ejemplo aqui nos muestra varias opciones, la primera seria el reproductor nativo de la aplicacion, el segundo seria el mismo reproductor pero con otro método de descargar, los otros dos son reproductores, podemos descargar desde la playstore, el reproductor externo que serian los reproductores que tengamos instalados en nuestro dispositivo, aqui nos muestra un poco de publicidad, volvemos a entrar y el ultimo seria descargar, si presionamos en descargar aqui empezara la descarga de la pelicula, aqui arriba nos muestra en la esquina una pequeña miente a descargar y aqui nos muestra la pelicula que estemos descargando, esto tarda un poco dependiendo de nuestro internet, tambien tenemos la opcion de favoritos pero lastimamente en mi dispositivo no se porque no me funciono la pelicula que agrego, no se me agrega a favoritos pero pueden intentar ustedes con esta funcion muy buena, yo creo que si siguen intentando les va a funcionar, no funciona, bueno yo creo que seria todo por este video, recuerden suscribirse, denle like, ayudenme compartiendo su video para que este canal siga creciendo, esto seria todo por este video, nos vemos hasta la proxima, adios